Te quiero llevar rumbo a aquel lugar donde la alegría no es una fantasía y las estrellas se pueden tocar. Elegí tu voz para ser mi aliento, si me ves caer háblame en el viento, ayúdame a llevar las maletas que no puedo cargar. Viaja junto a mí, te prometo, yo soñaré por ti. Tomaré tu mano y podrás notar en mi caminar la magia que hay en dar. Lo bello que es amar. Quiero caminar sin ningún temor y que al llegar la noche me puedas contagiar de tu seguridad. Ayúdame a llevar las maletas que no puedo cargar. Viaja junto a mí, te prometo, yo soñaré por ti. Tomaré tu mano y podrás notar en mi caminar la magia que hay en dar. Lo bello que es amar, verás al final que cuando todo falta, lo poco vale más. enhanced donar al final. Oh, 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 ah... Oh, oh... Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video